En la segunda tertulia Cor, la asociación de periodistas deportivos de Antioquia tuvo como invitado al entrenador y cazatalentos del Atlético de Madrid, Tulu Darder, quien habló de la formación en el fútbol base. Esta conferencia es parte de lo que es la base, estos jugadores que van a luchar para conquistar el campeonato del mundo, es gracias al trabajo que se ha hecho en la base, si no, no hubieran salido. El fútbol colombiano es muy importante la formación del técnico, aquí no se realiza, ahora van a empezar a formar los técnicos titulares, entonces yo creo que esto va a influir para que el fútbol aún vaya mucho mejor. Para la ponencia, el auditorio del estadio Atanasio Girardot abrió las puertas para aproximadamente 50 asistentes, entre socios de número, capítulo universitario y personalidades del fútbol colombiano. Este tipo de tertulias, como las han querido llamar, son beneficiosas, en el caso de este tema de formación, yo creo que nos queda siempre la inquietud de entender que hay que planificar muy bien, de que metodológicamente tenemos que seguir avanzando para tratar de estructurar más nuestros jugadores a nivel de las categorías de base, y que de esta manera se fortalezca el fútbol colombiano. Bueno, interesante tener un técnico tan capacitado como todo lo acá con nosotros, es lo que hizo fue un resumen, como un derrotero de lo que se debe hacer para trabajar en el fútbol base, y lo que más me llama la atención es que él menciona mucho que es respetar el talento, o sea, no insistir en el fútbol base, a hacer muchos trabajos de la parte física, aunque si bien todo se debe trabajar, pero que sí hay que hacer mucho énfasis en darle mucha libertad al niño para que pueda desarrollar su talento. Me parece una intervención muy bonita y muy necesaria para el fútbol nuestro, yo tengo la fortuna de tener la mayoría de preparación mía en Europa y en Estados Unidos, pero yo pienso que este tipo de eventos hacen mucha falta, tanto para la formación, sobre todo los entrenadores, como después de los futbolistas, y esto es el inicio, es una base de algo que es muy necesario en el fútbol nuestro. Igualmente se tuvo la participación desde diferentes municipios antioqueños. La verdad, en el municipio de Remedios, empezando el año, nació un programa con el apoyo de la alcaldía municipal, que es fútbol, promoción profesional para nuestros niños y nuestros jóvenes. Venir acá a adquirir conocimientos con personalidades de nivel mundial, como el profesor Tolo Darder, es importantísimo para nuestro proyecto y, en opinión, estas clases de conferencias deberían darse más seguidas por el bien de nuestros jóvenes y de la formación del futbolista colombiano. Esta es la segunda tertulia que Acor Antioquia ofrece en el año, con el objetivo de llevar el deporte a la ciencia y la investigación. Orgullosamente, Acor Antioquia. 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 Acor Antioquia.